Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a un nuevo análisis series de la quinta temporada de La que se avecina, concretamente el último de la quinta temporada, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis series de la quinta temporada de La que se avecina y como os hemos dicho, último análisis de esta temporada, ya que hoy vamos a analizar el capítulo 67 de la serie y décimo tercero de la quinta temporada, que por supuesto es el último. Muchas gracias por el apoyo que le habéis dado a los análisis series de esta quinta temporada debido a ese éxito y si no hay cambios de última hora, estad atento a nuestras redes sociales porque seguramente os iremos informando por ahí. La semana que viene comenzaremos a analizar la sexta temporada de La que se avecina, por lo que ya tenemos analizadas las cinco primeras temporadas, la novena, la décima, la undécima, espero poder analizarla muy 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 pronto, empezar a analizarla y solamente nos quedarían tres temporadas por analizar. Me encantaría poder tener en el canal analizados todos y cada uno de los capítulos de La que se avecina y por supuesto, con vuestro apoyo, con vuestras visitas y con vuestros likes, espero que eso se haga realidad. Vamos a analizar este capítulo de La que se avecina, por supuesto vamos primero con un breve resumen, que no sé hablar, y después vamos con la crítica y valoración. En el décimo tercer y último capítulo de la temporada y número 67 de la serie, Lola ha vuelto de Miami durante una semana para promocionar en España a los amantes de Adelita y Javi no se adapta al nuevo rol de famosa que tiene. Javi todavía no sabe qué hacer, si lanzarse a por Raquel o quedarse con Lola. Primero debe averiguar si Lola le puso los cuernos con Emanuel. Han pasado tres meses por lo que Maite vuelve a casa con sus hijos y Amador debe irse. Justi quiere llevarse a Amador al pueblo, por lo que la idea de Maxi decide fingir directamente que Amador ha muerto. Berta comienza una nueva vida con Leo, al que comienza a agobiar. Judith ha encontrado al amor de su vida, un ídolo adolescente. Todo le va genial, pero no para de pensar en Enrique. Raquel comienza a buscar piso para irse a vivir con Javi. Lola va a organizar una fiesta en casa y Raquel la evita pensando que sabe lo que ha pasado entre Javi y ella. Antonio pierde su camión por embargo de hacienda, por lo que decide atacar al presidente del gobierno con un centollo durante una rueda de prensa. Enrique y Araceli vuelven a acostarse y deciden volver a casarse aprovechando la cita que tenían Araceli y Reyes, que han roto definitivamente. Reyes regresa para perdonar a Araceli y esta también le dice que se va a casar con ella. Justi quiere hacerle un velatorio Amador, por lo que este debe fingir que está muerto delante de ella. Maite al principio se lo cree, pero después descubre la verdad cuando por un susto Amador mata a su tía. Antonio se ha convertido en el héroe del pueblo y la gente quiere que luche. Judith se queda muy tocada cuando Enrique le dice que se va a casar con Araceli. Javi acusa a Lola de haberle puesto los cuernos. Al ver que la ha cagado decide pedirle perdón y le escucha con Emanuel hablando de su relación cuando en realidad están ensayando un casting que tienen él en España. Justi quiere enterrar a Amador en el pueblo. Los leones intentan averiguar en qué ataúd se encuentra para que no le entierren vivo. Araceli le deja una nota a Enrique y otra a Reyes diciéndole que se va y que no se va a casar con ninguno. Judith aparece por sorpresa y se casa con Enrique. Amador consigue salir del ataúd pero Justi le descubre. Javi besa a Raquel delante de Lola. Antonio intenta llegar a un acuerdo con el gobierno pero finalmente se revela. El capítulo titulado Un bodorrio, un león desterrado y la revolución de los centollos se emitió el 24 de julio de 2011 y consigue una audiencia de 2.796.000 espectadores y un 20% de chat. Bueno, último capítulo de esta temporada donde tenemos varias tramas. Tenemos la trama de Enrique, Araceli, Judith y Reyes donde después de esa ruptura que vemos al principio del capítulo y después de acostarse Enrique decide volver a casarse con Araceli. Cuando de repente Reyes aparece por sorpresa, Araceli se ve en una encrucijada porque no sabe si volver con su primer marido o directamente casarse con Reyes como en un principio estaba previsto. Finalmente da la espantada, como no Araceli, y decide no casarse con ninguno. Lo que aprovechará Judith para casarse con Enrique que luego veremos que se arrepiente de esa decisión en algunos momentos, pero bueno, eso ya lo analizaremos en la sexta temporada. Una trama que si en algún momento había sido repetitiva a lo largo de esa temporada creo que finalizó de una forma apoteósica y que ninguno nos esperábamos que finalizase con una boda improvisada entre Enrique y Judith, por lo que una trama muy, muy, muy buena. La trama de Amador también es muy original, muy divertida, una de las más divertidas que hemos visto a lo largo de la quinta temporada y cuando decide fingir que ha muerto y en realidad casi le entierran vivo. Una trama que yo creo que cerró muy top. Tenemos la de Lola que vuelve muy Stella Reynolds. Vemos ese final en el cual todos nos quedamos alucinados cuando ver exactamente qué es lo que pasa cuando descubre lo de Javi y Raquel y que finalmente no se queda con ninguna de las dos. Una trama, la verdad, que también me pareció muy buena. Creo que este capítulo de La que se avecina, el último de esta quinta temporada, creo que es uno de los mejores de la temporada. Creo que cierra la temporada muy alto. Todos esperábamos una sexta temporada que empezaremos a analizar seguramente la semana que viene y que tengo muchísimas ganas, chicos. No sabéis cuántas. Así que nada, si vosotros habéis visto este capítulo de La que se avecina, no os podéis dejar vuestra crítica y opinión justo debajo del vídeo, directamente en comentarios y como siempre podéis votar el capítulo en la encuesta que os dejamos en la parte superior. ¿Qué tienes que hacer para no perderte ningún vídeo de La que se avecina aquí en Playgame? Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Playgame. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no os has suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Playgame. Y el próximo vídeo que salga, Playgame. Chao, chicos.